Ahora, Petit Nato, sobrepasó todo, ¿no? Sí. Porque a mí hay algo... Yo nunca creí que se iba a armar semejante... Yo sí. Yo lo vi venir. ¿Sí? Sí. Yo creo que lo comenté acá, fuera del aire. Esto le cuesta... ¿Por qué, Tauro? A ver, quiero escucharte un... Digo, vos, periódicamente. Me parece que hay una cosa que... Es un vuelto, es por lo que ella hacía... Bueno, puede ser que le estén pasando un vuelto, pero al margen de eso, del vuelto... Yo no creo tanto en los vueltos, que puede ser que se lo estén pasando. Porque eso dice mucha gente... Es verdad que no va a poder opinar de ciertas cosas. Claro, eso es. Yo lo dije. Lo dijiste... No va a poder... Le va a costar... En Pendita dije le va a costar el puesto, porque a mí me parece, y me parece que sí se nota la incomodidad del clima de laburo que generó... Claro, que genera. Esta oscuridad que pasa, ¿entendés? Entonces, era bastante complicado, sobre todo porque no se hablaron las partes. Claro. No, y porque traspasó, perdón... Para mí tendría que haber hablado... Límites de, a ver, como ciudadano, me parece. Yo que hubiera hecho yo, hubiera hablado con Beto. Pero yo les pregunto, les pregunto a ustedes, como periodistas, miren si el viernes cuando se filtra el video. Ella se hubiera llamado a Beto. Ella se sentaba ahí con Beto, ¿no? Se terminaba todo. Se terminaba todo. Claro, se sentaba con Beto, y también creo que lo dice... O no ese día, ponele que ya no estuviera... No, pero ese día hubiera sido, ese día. Porque no alimentás, qué sé yo, y decía, la verdad, ¿qué sé yo? Me equivoqué, o no sé. Me enamoré. O hacerme la culpa. No, 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 la verdad que no estoy en los datos de ella. Pero creo que si hubiera hecho eso, las cosas serían diferentes. Me parece que... ¿Vos creés que Beto lo conoce todo? Yo creo que sí. ¿Que conoce qué? No, que debe haber más cosas. Que sabe todo lo que pasó. Porque si fuera... Pero no alimentó más esta cosa que ella se haya llevado a silencio, no alimentó, creció esta novela. Pero es lo que genera Broca. El descaro de ella, de cómo se maneja, el después, y encima nos van dando en cuotas estos videos que no terminan ahí. Y lo trata de enseñar también. No termina ahí, sigue, y es peor lo que sigue. ¿Tiene el mismo día el video? Sí, sí. ¿No está con ropa y se tinta? No, tiene más ropa. Cuando está sentada en el escritorio. No, no está con ropa. Ella fue un montón de veces. Ya es anecdótico, porque ella tenía una relación con él, y también la gente que se dedica a la política cuenta que el presidente, en vez de gobernar, iba a la casa de Tamara. Ahora, eso es anecdótico. Igualmente, Beto se enoja. A mí, Karina, me molesta verla sentada en el sillón de Rivadavia diciendo las boludeces que dice. Yo entiendo lo del video, pero Beto se enoja. Como ciudadana. Yo entiendo, está perfecto lo del sillón de Rivadavia. Por otro lado, yo hablé con Beto el viernes a la noche, antes de Bendita, antes que hable Tamara. Me mando un mensaje a las 8 de la noche, Beto. Y él lo que me decía, la verdad que yo no tengo ninguna intención de que Tamara hable en Bendita. No quiero envichar el programa. Tengo un audio de Beto diciéndome, yo quiero que le den un asado en la radio, donde quiera menos en Bendita. Pero no es porque ya ella había hablado en Blender después a la noche. ¿Vos sabés que a Flor yo le pregunté lo mismo? Le pregunté, no es porque ella ya habló. Porque a mí me pasa algo. Y lo que dijo él que ya le había consultado. A mí me pasa algo como conductora de este programa, ¿no? Por ejemplo, le sucede algo, Dios no lo permita, a alguno de mis panelistas, por ejemplo, ponele. Entonces, si vos estás en tu horario, si vos estás, porque justamente antes de salir de intrusos le pasa algo a alguno, pues si vos querés, digo, que te sientes y que... Acá, es lo normal, lo que hubiera deseado cualquiera. Él no quería, él a mí me dice que no quería, de hecho, él se entera. Ese viernes sí quería. Él se entera, y esto lo cuenta Beto, él se entera de que ella habla con Alberto en el camarín ese viernes. Lo contamos acá. Por eso digo, él se entera como lo dijo él también. Para mí el tema es, a ver, quizás es, no es sentarse, no acá, digamos, en el caso que recién planteabas, es sentarse con vos. Sí, Flor, mirá, hablar con el conductor. Hablar privado. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pero Beto lo hubiera cuidado. No sé, decimos. Si vos querés a alguien, no le haces, perdón, no le tiene afecto como le tiene afecto a Dieta Hermida. Igual, chicos, ustedes que son, ustedes que trabajan acá en la televisión hace muchísimo tiempo, yo lo que, lo que puedo sacar en blanco de lo que sucedió, ellos no hicieron un show televisivo de esto. Para nada. Y ellos lo pudieron haber hecho, porque podían haber puesto la cámara en el camarín. La podían haber seguido, la podían haber seguido hasta la estación.